Saludos a la gente, bienvenidos, vamos a la acelerada Y aquí veros, amigos, vamos a la acelerada, señores ¡El grito de las mujeres! ¡Eso! Vamos a ser bastante bonito esta noche Con buena música, vamos a divertirnos Se llama el son de la rabia para todos ustedes Para que se prenda el cerro de Juanimo ¡Aquí se va a que tomar, compadre! ¡Eso! 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 ¡Ánimo! ¡Respírense de un pleito! ¡A la gente de Yuma! ¡A la gente de San Luis de Arizona! ¡A la gente de Funtzins! ¡De Funtzins! ¡Funtzins! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!